Es que Medellín sin lugar a dudas se está convirtiendo en un epicentro de grandes cosas y grandes eventos. Eventos que antes creíamos impensables, como el que nos muestra hoy nuestra Rosalind, que es nuestra reportera viajera y callejera. Porque resulta que Fangó, el artista, ha llegado a Medellín. Poder ver su obra con una experiencia de arte en nuestra ciudad, en un centro comercial. Una exposición de realidad virtual que ofrece esta experiencia en una inmersión real, donde podremos acercarnos a la obra de este holandés maravilloso, como ha sido Vincent Fangó. ¿Alguna vez has soñado con estar dentro de una pintura? ¿Qué tal si te digo que puedes hacer esto realidad? Llegó a Medellín una de las experiencias multisensoriales más geniales que hay para todos los amantes del arte. Acompáñenme a verla. Esta es una muestra inmersiva, donde les mostramos a las personas que visitan la muestra de Van Gogh en el Centro Comercial Los Molinos, todas las obras y la vida desde el interior del artista, este pintor, loco pintor Vincent van Gogh. Encontramos también la representación gráfica de cada una de sus obras. Con una visita guiada, las personas podrán conocer un poco más el significado de cada obra y qué motivaba a Van Gogh a realizar estas obras. Encuentran cuadros como el que vemos en la parte de atrás, que es el cuarto de Van Gogh, donde las personas conocerán esta pintura y podrán entrar a ellas y tomarse en fotos, interactuar con los elementos que hay ahí. Tenemos otra zona donde pueden colocarse unas gafas y entrar dentro de un cuadro, una de las grandes obras de él. Hay una zona que les llama mucho la atención a las personas y es el área inmersiva, donde podrán ver y escuchar. Entonces van a sentir una sensación multisensorial, conociendo toda la historia de Van Gogh y todos los significados de las obras. Pero hay una sorpresa al final y es que pueden convertirse en un pintor de Van Gogh. O sea, hacer como que hacen sus obras porque hay unas plantillas donde podrán dibujar las obras de Van Gogh y llevárselas para su casa. Traer Van Gogh al centro comercial trae muchas cosas nuevas al sector, sobre todo el corazón del occidente de la ciudad, como lo es la comuna de Belén. Y lo que queremos es tener un impacto con contenidos culturales y artísticos que traigan nuevos contenidos a esta zona. Todas las personas que quieran venir a visitar la exposición tienen dos formas de conseguirlas. Una a través de la página web de tuboleta.com, donde está habilitado el evento, pero la otra es viniendo al centro comercial, se acercan al punto de Tuboleta y las pueden conseguir. Para todos los televidentes de Las Tres Gracias, para todos los habitantes de la ciudad, de Antioquia y del país, vengan a Los Molinos, visiten esta gran exposición y ven, siéntanse como en casa. Y desde acá, desde la habitación de Van Gogh, me despido. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!